Hola, entran por favor, ahora sí, ya. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hello, ahora sí, ya. Han sido dos días de adrenalina pura. Gracias por entender. Ahorita vamos a empezar. No puedo. Hello. Divinin, ¿me escuchan ahora? Hoy sí. Vamos a reenviar el link de ayer porque dicen que uno no puede entrar. Quiero ver dónde están. ¿Cómo están hoy, chicos? Bien, Kicha. Estresadita. Estresadita. Pero son cositas que pasan, ¿verdad? Ni modo. Así es. Ya estamos aquí. Quiero ver que se sigan incorporando para empezar con la clase. Igual, pues, lo que yo sé que algunos tienen compromisos, que ya tienen su hora, pues, a las nueve. Si no, pues, se desconectan. No hay ningún problema. Pero sí es algo que se nos salió de las manos por completo. Ya estamos. 17. Ya casi llegamos al número. Gracias. Se los agradezco un montón. 17. Ya casi llegamos al número. 18. Ya casi llegamos al número. No sé si se van a conectar los demás. Si no, pues, empezamos. Ok. Ok. Verb, to be, and simple present. Y ahora estamos viendo las diferencias. Ahora vamos a ver del simple. Simple present, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos el simple present, guys? ¿Cuándo utilizamos el simple present, dijimos ayer? We're talking about routines. When we talk about routine, yes. Hobbies. Hobbies, yes. Habituals. Habituals, habits, yes. And hobbies, right? Hobbies. Ok. In affirmative. In affirmative. The structure for the affirmative is? Subject. No sé dónde está el plus en esta computadora. Asumamos que es Zapier Plus. Ajá. Te voy a dar doble espacio. Ajá. There to be. No. Simple present. Simple present. Simple present. Utilizamos el verb in the base form. Verb. Plus. Me encuentro con él antes de casar con mi hermano. ¿Complement? Yes. No voy a decirme. La teacher no sabe usar el... Si supieran el teclado de esta computadora. No tiene signos de nada. Me miente. Mejor no toco nada porque capaz nos vamos. Dice verb. Ajá. Carlitos. Verb. Yes. Subject. Verb. Plus. Complement. Ajá. Entonces, pero ¿de qué forma vamos a utilizar el verbo? Por ejemplo, play, study. A eso se refiere. El verbo en su base form. Entonces, un ejemplo sería. I study. English. I study English. Yes. Another example can be. I play soccer. I play soccer. Yes. I cook dinner. I cook dinner, right? Eso que estamos hablando. ¿Cómo? I work every day. I work every day. Yes. I work every day. Mm-hmm. She plays. She plays the guitar. Yes. In the afternoon. Mm-hmm. Probablemente lo hace todos los días porque le gusta o porque da clases. Probablemente de guitarra. Todos sabemos que cuando es tercera persona, en Simple Present, vamos a agregar S al verbo. O en algunos casos, vamos a agregar ES. Recordemos eso. ¿Y cuál es la tercera persona? He. She. It. She. Dice Carlitos que alguien tiene bulla, dice. Por favor. No lo voy a mutear. Yo como estoy tan estresada ahorita que ya no escucho nada. Mentira, ya voy a revisar eso, Carlitos. Vamos a poner el ejemplo que puso Carlitos aquí. La rocola. He comes. He comes to. Ya. Yo. Se escucha la novela. Sí, estaba escuchando. ¿Cuál novela estaba escuchando? Por lo menos tenían una novela. Ahí va. De fondo. Ajá. Ajá. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? ¿Qué otros ejemplos pueden haber? You dance. You dance. You dance salsa. Y así. ¿Cuál? ¿Cuál? They watch TV. They watch TV. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? No. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? I swim in the ocean I swim I swim I swim I play soccer Ana drinks water Ana drinks soda Ana drinks water Today no Fíjense que Ese es un mensaje subliminal Que le está tirando Eduardo Como quien dice Aprende a tomar agua A mí se me hace que esa soda Es la transparente Sprite No, es agua Agua pura No, mentira Esa es la broma You write the book? You read the book You read books? You read book Excelente Ya veo que saben ¿Cómo utilizar el? Simple present Entonces como ya sabemos Utilizar el simple present Tienen cinco minutos Para hablarme About your routine Ok You have to talk about your Daily routine For example At six a.m. I wake up Then I brush my teeth I eat breakfast Eso es lo que quiero Que me hablen de La rutina de un día Traten de no escribirlo O tal vez uno sus puntitos Pero mejor hablarlo I wake up 6 a.m. Carlitos Perdón Perdón Delmi Yo tenía apagado el micrófono Ah, estaba practicando Ah, entonces Practique Mutel Entonces Carlitos, hola Hola, buenas noches Creí que Delmi iba ahorita No, Delmi practicando estaba Ok I wake up At six a.m. Later Of that I I start With my classes At two Eleven a.m. And also After that I I Do Something about No I Do something about my job That is Yo Tareas Como es Homework 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 assignment Homework assignment To Just one hour Later Of that I Go I get My 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 lunch Also Also 1 p.m. Sorry Yes Yes 1 p.m. I Come back To the Homeworks Segment After that I End to 5 p.m. And I Start I Start Again With my Classes And To 8 p.m. And I Start Start My Classes Of English 8 p.m. And I And Then And 9 9 p.m. And I Go to My Bed Room To 10 p.m. And that's it Excellent Dice Duerme A Las Tres De La Madrugada Viendo Tik Tok Mentira Ok Carlitos Six Six At Six A.m. Lo Otro Es Do El Verbo Que Utilizamos Para Hablar De Las Tareas Es Do I Do My Homework Assignment Ok Thank you Thank you Gracias Carlitos Next Dinita Veo Que Tiene Encendido El Micrófono Ya Ya Quiero Ver Ok Este Hay Hay Gua Quiero Ver La Pronunciación De Levantarse I Wake Up I Wake Wake Up Wake At I Six O'clock I Take Shower Six Fifteen I Breakfast Seven O'clock I Go I Go To Work Seven Forty Enter My Work Eight Thirty I Work An Hour Eight Thirty Six O'clock I I I Come My House Seven O'clock I My Class Eight O'clock Eleven And Holiday Thank you Excellent Thank you Delmi Delmi Dina Ay Delmi Me tiene Delmi Delmi Aclamando Delmi A ver Next Next Wake up In Six A And Take A Shower At Six Fifty And My Breakfast Is Seven A Seven Seven Twenty Go To Try But Go To My Work In My Car And And Medio Día Sería A Tostos At Noon And The In The In The World Is Five O'clock I go to university 7 o'clock and class in the university and my students and they go to 8 go to my excellent eat eat okay thank you next tell me okay I wake up 6 a.m then I take a shower crush my teeth I prepare my son for the school at 8 a.m I go to the store to work at 11 a.m I cook at 7 p.m I close the store at 8 p.m take my English class and I go to bed around 10 p.m around 10 p.m excellent thank you next hello hello Walter hi good evening good evening well sorry all right I wake up at 5 a.m I'm going out and I going to walk around my house and after that I'm room for a half an hour then I play with my dogs for five minutes and take a breakfast and then go into my work I go into my work for like 8 a.m and then I return to my house for like 4 p.m 4 and a half p.m yeah and I try to do something in my house yeah that's it excellent thank you Walter next 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 I wake up at 6 o'clock and then I take a shower after that I have my breakfast and then I go to my office and then I take a bus I do my job my computer and I have a lunch at 12 o'clock and then I come back to my house I do exercise and I have a dinner that's it excellent thank you Eduardo next okay next okay thank you okay I wake up at 6 a.m and later I take a shower and I prepare my breakfast I have my breakfast and after that I go to the study at 8 a.m and later I return to my house and I clean my house and I prepare my lunch and later I do my homework I go to the gym and I do a little exercise and finally I check my cell phone I check TikTok and I sleep okay thank you next okay I go up 5 a.m I take shower I after 15 I take a breakfast at 6 a.m I go to work at 7 a.m I take a lunch 1 2 30 a.m I get home at 5 a.m I go to bed 10 a.m excellent thank you next hi teacher I get up 5 a.m take a shower 5 a.m take a breakfast 7 a.m I go to work 7 30 30 a.m I start work 8 a.m until 5 a.m homecoming 7 a.m 7 a.m take a dinner 8 p.m only okay thank you next 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 hi teacher hi Cesar okay hi wait at 4 o'clock I am I go to work at 7 13 I am I breakfast at 7 o'clock I lunch at 12 a.m noon I read a box at 4 13 p.m a high student had 6 o'clock p.m y high sleep had 11 o'clock p.m okay solamente a.m m p.m repeat please a.m m p.m 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 a.m thank you si no se ha ido Edwin antes que se vaya compártanos Edwin quizás ya se fue hola teacher hola participe antes que se desconecte okay and I get up at 4 a.m I take a shower and I dress up and wait for the bus very fast at work in the afternoon I exercise and I always try to read something new and sleep okay excellent thank you okay teacher take care bye 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 no son las nueve eh i i go to go in the car i drive car to the bank okay thank you carlitos uh-huh next janina good evening teacher i wake up to 7 a.m and i prepare my breakfast take a shower and eat then i i i am begin to work in my home after i connect my laptop review my emails i see my new case to resolve when i finish i send to my boss and continue working up to 4 45 p.m and begin my english class then i take dinner and connect to this class after that i play off my computer and go to the bed watch tv and after sleep around 10 p.m okay excellent thank you jenny claudita good evening i wake up at 5 a.m i take a shower i bruise my teeth i do my breakfast i clean the kitchen i eat my breakfast and then i go to work i come back at 5 p.m okay that's it excellent claudita claudita beatrice good evening good evening good evening good evening good evening good evening i wake up wake up wake up for a.m i take a shower um if i i try to work i get to work at 7 a.m y como digo luego empiezo a trabajar Then or after, after that, ¿puedes decir por el rato? Afterwards, after I start, or I begin working Okay, thank you, let's see, Abby No No, Abby Esther Hello Hello guys Okay, I'm going to try I get up at 6am but I brush my teeth Then I have breakfast at 7am At 7.30 I go to work I enter at 8am and I leave at 4am I leave at 4 in the afternoon Okay, that's it? Yes, thank you Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alexis? No Antes de continuar que los veo a todos cansados y con sueño ¿Quién se sabe un chiste? Pero sano, ¿verdad? Sin vulgaridades y nada ¿Un chiste así pierde amigos para reírse? Yo no me juego mucho A ver, punto de plataforma A ver, punto de plataforma No No, les creo que no se puede ninguno ¿No? Ah, entonces le voy a decir ¿Quién me lo va a decir? Porque si están riendo es porque saben alguno Ceci ¿Qué le dijo una CIA rica o una CIA pobre? Pobrecía Me gusta, chiste sano Pobrecía Las mías, pobrecías Ajá, Ceci ¿Quién es el amor de tu vida? No, mentiroso, la cerveza no habla Te estaba leyendo Sí, está leyendo Sí, está leyendo Así no se vale Ajá De De Se lo debo para el lunes Nada Para el lunes No, 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 justo Ay ¿Qué le dijo una cereza a otra cereza? ¿Qué le dijo? ¿Cereza yo? ¿Qué le dijo? Ah ¿Alguien más? Estaba reunida una cuchara, un cubierto y un cuchillo Estaban conversando y de repente la cuchara dice lo siento pero me tengo que ir y se va y entonces el cubierto se da cuenta de que había dejado la cartera en la mesa y le empieza a gritar. Cuchara, 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 olvidaste tu bolso y ella no la escucha y se va y le dice el cubierto al cuchillo, parece que no es cuchara, le dice. Están buenas, están chistesanos, solo Carlos que sale con su cerveza, no, Javi. No, Carlos. Sí, esta es hora, hora familiar todavía. No tiene nada de malo una cerveza. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Sanamente. Para el estrés. Para el estrés. Ah, sí, defiéndole. Yo conozco abuelitas que se toman una a diario. El doctor dice que una es buena para la sangre. La cerveza es buena, ya van inventando que la cerveza. No, no, sí es cierto, pero en ayunas, cuando alguien tiene infecciones bien ordinaria. Sí, o sea, pero es que no te vas a tomar así completas, no es que un poquito. Y yo que creía que estaba en un grupo sano. ¿Quién hay una? Yo quiero a mi suegra como a la cerveza. Fría y echando espuma. ¿Qué? No sé. Ay, no. No. Me conozco. Delmi, Delmi. Nos van a censurar el video. Sigamos con la clase, ¿no? Ay, no. No, yo si quiero a mi suegra. No, cómo no. No es buena suegra. Todas las suegras tienen sus cosillas, pero son buenas. Ok, let's continue. Para los que ya se van a retirar, porque yo entiendo. ¿Quiénes se pueden quedar? Si no se pueden quedar, les tengo otra opción. Yo voy a seguir con la clase hasta terminar la hora. Y si no se pudiesen quedar, la terminan de ver, porque yo voy a seguir con la gramática. ¿Ok? No hay ningún problema. Antes que se vayan, que se termine, digamos, lo que no, lo que se van, lo que se tienen que ir. Traje una actividad. Antes que. I got a reading for you. ¿Quiénes quieren leer? Ok. Va a leer tres líneas. Ok. Va a leer tres líneas. He's the manager. He start work every day, every day at 8am. He's finished, finished, finished... Finishes? Finishes. Work every day at 6 am, 6pm. Él está muy cerca de la banca. Él trabaja todos los días. Su hermano y su hija también trabajan en la banca, pero no están cerca de la banca. ¿Está bien? Sí. ¿Quién más quiere leer? Delmi, ¿verdad? Delmi y después a Miguel. ¿Qué no lo veo? ¿Day drive aquí? Ay, es que no alcanzo a ver la letra. Ay, le voy a hacer lo grande. Ya no veo. ¿Day drive cars in work? Ay, no. No veo. No veo, ¿verdad, Delmi? Es que lo estoy haciendo desde mi teléfono. No, no lo alcanzo a ver. No se preocupe. Vamos a ver. Abby creo que dijo. Yami, Jami. Y después, Yami. ¿Hasta dónde estaría yo? Day drive. Porque Delmi no logró ver. Ok. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the coworkers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. I continue. No. Thank you. Yami. Yami. No se escucha, Yami. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Me perdí. ¿Tabi, a dónde se quedó? Many customers like Tom. Many. And they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Ok. Thank you. Listen. Tom works at the bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He leaves, leaves. Very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank. But they do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom. And they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. ¿Quién más quiere leer? ¿Otros tres que más quieran leer para practicar? Eduardo y Elba. Luego Elba. Luego Cecilia. Me, please. Va, entonces vamos a leerlos las veces que sean necesarias. Todos vamos a leer si quieren. Va, entonces empieza Eduardo, dijimos, ¿verdad? Tom works at the bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. Hasta ahí, Eduardo. Thank you. Elba. This guy calls to work they start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He tells a little worker and sell him what to do. He lies to talk. He is also very good at his job. Thank you. Hasta ahí. Dijimos Ceci. Ceci, continúe leyendo. Okay. Mira. Many customers like Tom and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Okay. Thank you. Luego dijimos Ana. Ana Mayora. Luego va Delmi. Yanira. Yanira, perdón. Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 a.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank, but they do not live close close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom in the bus. He helps all the workers. Se me emocionó Anita. Yo por estar limpiando los lentes. Ajá. Tom is the bus. ¿Quién sigue? Me. Okay. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Okay. Bajen la mano quienes ya participaron. Dina usted no ha participado ¿verdad? No. Empieza de nuevo. Sería de many ¿verdad? No desde Tom desde el principio ya terminó bien. He started work every day at 8 o'clock y end. He finished work 6 and he lived very close to the bank. He went to work every day. His brother and sister also work at the bank but they do not live close to the bank. Thank you. Dinita baje la mano Delmi y después Boris. Bye. le tomé unas capturas de pantalla y lo hizo Macri. Vaya gracias. But they do not do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Thank you. Hasta ahí. Thank you. Boris. OK. Many customers like Tom and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customer and make them feel happy. Tom really like his job. OK. thank you. Alguien más quiere leer? Si no, pasamos a las preguntas. Gracias, Abby. Si quieren lo ven en el chat. Gracias. Está chistoso. cuando la creatividad flora pero eres tímido. thank you. Number one. ¿Quién lee la número uno? I need to check. What sign does song start work? What sign that? time does Tom start work? Ajá. At 8 AM. 9 AM. 8 AM, right. Pero como no quieren gustar de Dios. mamá, qué tal de mujer. Será que te lo voy a comer? Comida. A mí se me hace que oyó el chiste de la suegra. Ya ven, ya ven. Does Tom drive a car to work? No. ¿Sí? Work. He walks. Works. Works. Omitimos la 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 L. Works. Works. Does some live close to the bank? Yes or no? Yes. Yes. Yes, I do. OK. And the other says does Tom talk to customers? Yes. 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 He really likes, right? And they feel happy. Yes. How does Tom feel about his job? Bad or good? Good. 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 He really likes his job, right? Then we have the negative of the simple present. Ajá. The structure is subject plus verb plus not plus not seguros. Ay, qué frío. ahí utilizamos dos auxiliares que son el tú y el das. Do y das, pero en negativo necesito encontrar los signos aquí. Don y das. Para el don sería don. Para el do sería don't, right? Don't. Y para el das sería doesn't. 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 Ajá. Subject plus verb plus do or plus doesn't plus complement complement ajá. Quiero escuchar ejemplos. I don't study math. I don't study math. She doesn't work. She doesn't work on Saturday. She doesn't. She doesn't work. I don't bad. Hola. Sorry. In the structure is different. We need to change the verb. It is a social don doesn't plus verb plus complement. Yes. Yes. I see Mary. I do the position. La posición estaba mal en la estructura más en los ejercicios está bien. ¿Ok? Yes. Ya cambio las palabras. reves sorry. Ajá. And one example. he he doesn't good. He doesn't good. no le gusta. The ¿Qué otros? ¿Qué otros ejercicios? Solo hablamos de tercera persona, pero ¿qué pasa con we don't? Eso no puede ser, ¿verdad? Pero son ejemplos. Qué ricas las pupusas. Ok, we don't like pupusas. Day, Dawn. ¿Qué es? ¿Vendo? ¿Le gusta el chuco? Me imagino que por lo menos en San Miguel o en lugares así lo han de tomar diferente, ¿verdad? Por lo menos en Metapán lo toman con azúcar. ¿Solo esto? Con azúcar. No sé cómo sabrá, pero sí con azúcar. En algunos lugares, ¿verdad? Igual los tamales, en algunas personas en Metapán le echan limón. No sé si habían escuchado eso. ¿A los de elote o a los...? No, a los de carne, a los de pollo, les echan limón. ¿Really? Por lo menos yo tengo unas dos amigas que son de allá, que no, que viven aquí en Santa Ana, pero sí, o sea, les gusta, no es que lo haga a menudo, pero sí le han echado incluso al, ¿qué más? Al arroz, creo, no sé, qué otras cosas hacen raras también. Y así sucesivamente. Ahora, vamos con las yes, no... Question. Las yes, no question, ¿verdad? Las yes, no question es lo mismo, solamente pasamos verb at the beginning, las... ¿Ver qué? ¿Será que el verbo va primero? ¿Por qué? ¿Por qué irá primero? Ah, sí, el curtido con salsa y mayonesa. Salsa negra. A ver cómo sabrá. Las enchiladas saben buenas. Las pupusas no sé. Ok. ¿Sería el verbo o el auxiliar? Es auxiliar. Entonces sería do or das, plus verb. Ajá. O plus object. Plus object. Plus object. Plus object. Plus verb. Plus ver. Plus complement. Plus... Cuestión más. Cuestión más. Ese sí sé dónde está. Saben bien, dice Esther. A ver. A ver, hagamos los mismos ejercicios. I don't study math. ¿Cómo sería en pregunta? Do you study math? Do you study math? Question mark. Number two. She doesn't work on Saturday. Acuérdense que ya el auxiliar me está denotando que es tercera persona. Ya el verbo ya no necesita que lleve ese en pregunto. Laviana Ramírezu- That she works on Saturday. Laviana Ramírezu- He doesn't cook the dinner. Laviana Ramírezu- That we cook the dinner. we don't like pupusas do they do we like pupusas do we like pupusas do we like pupusas y la otra they don't drink chuco do they drink chuco do they drink chuco if ven ¿cómo? no ¿está claro el afirmar y el negar y el yes no question? yes it is yes alguna pregunta so far una pregunta en la siguiente clase veríamos la porque esa es una pregunta donde solo respondemos yes or not quiere ver las w h ahora con respecto a estas preguntas yes or not question que estamos haciendo cuando cuando me preguntan do you study math ¿cómo contesto? exacto yes or not ok yo puedo contestar de tres formas puedo contestar yes en esta misma vamos a poner el no también puedo contestar ya sea con yes or no puedo contestar do you like do you study math yes I do no no I don't o puedo decir yes I study math esas son las formas en las cuales yo puedo contestar una yes no question si usted está en una en una entrevista de trabajo quizás la más recomendable es si es una pregunta cerrada para los que están en recursos o talento humano acá o tienen conocimiento en una entrevista y se los digo porque algunos de ustedes están estudiando inglés porque quieren optar por un mejor trabajo en una entrevista o sea no hay que dar más información de la que se nos piden entonces ¿cuál creen que estaría bien en una entrevista? yes I do yes I do or no I don't right muy bien y si estamos en la casa y con amigos no yes así como contesto ¿tenes hambre? yes bien ¿tienes hambre? bien vas a comer bien ok do you study math? yes or no or yes I do or no I don't or yes I study math para hacerla más larga pero cualquiera de esas está correcto ¿qué otra cosa? quiero ver negative en negative en negative utilizamos los auxiliares don't or doesn't acuérdese y también podemos decir do not or does not ¿sí? cualquiera de las dos formas está correcta contractada o de la forma do not or does not ¿alguna otra pregunta? no 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 preguntas no questions ok hola pero tal vez este mencionar que cuando estamos auxiliando cuando estamos utilizando el do y el das no le vamos a agregar la s a la tercera persona ajá lo que dijimos ya me denota cuando estoy utilizando el das o el doesn't ya me está denotando que es tercera persona el auxiliar entonces ya no necesito agregarle s o e s al oper eso es la s y la es nada más la utilizan en tercera persona en present afirmative present ok para negativo ni para preguntas ya no porque por eso ya estoy utilizando un auxiliar que me está denotando tercera persona que es das y cuando utilizamos das con qué pronombres con he she en it o sea tercera persona singular yes ok guys thank you gracias por quedarse thank you si tienen alguna pregunta en la plataforma trabajen en la plataforma en fin de semana por favor y si tienen alguna pregunta me pueden escribir les debo muchas thank you teacher good night good night bye teacher no vean tiktok ahora duérmanse bye 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 bye